Para este tema que vamos a tratar hoy me gustaría abrir los micrófonos y que ustedes pudiesen participar o los que están en el canal que me digan sus preguntas o comentarios y vamos a hacerlo dinámico porque yo sé que hay controversia y mucha gente tiene ideas diferentes sobre el tema de la cuota femenina en los procesos electorales. La República Dominicana no es el único país donde esto existe, hoy hablamos un poco de esto y sobre todo de cómo se interpreta la nueva ley, de cómo debe regularse. Para eso nos acompaña Pancho Álvarez. Francisco Álvarez estuvo aquí la semana pasada, venía precisamente de una reunión en la Junta Central Electoral en ese sentido. Así que primero buenos días. Buenos días Edith. Cuéntenos qué fue lo que le llevó a la Junta, cómo fue esa reunión, qué tipo de cosas se discutieron, en qué momento estamos. Bueno, en la Junta Central se organizó una reunión donde fueron miembros de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, un grupo numeroso de diputadas se hicieron presentes, igual que organizaciones de sociedad civil que trabajan los temas de género. Yo estuve presente allí en mi calidad de vicepresidente de Profamilia que siempre ha trabajado los temas de género y yo sé que hay personas que cuando hablan de cuota piensan, bueno, la cuota no debería existir. Esa es una especie de discriminación positiva, como se ha llamado en otros países, sobre todo en Estados Unidos, con la finalidad de paliar un poco los obstáculos que tienen las mujeres en su desarrollo en sentido general. No solamente en la vida productiva, empresarial, sino en la vida política. Y ese era el tema principal, ¿no? Y aquí yo quisiera comenzar señalando que en República Dominicana ya superamos la época de la cuota, a pesar de que increíblemente sigue la Junta Central Electoral hablando de cuota, el propio legislador que fue quien modificó la Constitución en el 2010, sigue utilizando a veces en algunas leyes el concepto de cuota, olvidando que el artículo 39 de la Constitución habla ya de un concepto diferente, del concepto de equilibrio de género. Ah, ok. Entonces, equilibrio y cuota son dos conceptos diferentes. La cuota antes era de un 33%. Un 33% no es equilibrio. Cuando tú hablas de que alguien tiene 65, 64% y otro tiene 33%, ¿tú crees que hay equilibrio entre uno y otro? Por supuesto que no. Bueno, pues entonces eso se superó. La Constitución, en el artículo 39 que prohíbe la discriminación por razones de género entre otro tipo de discriminación, estableció también la obligación del Estado garantizar el equilibrio de género entre las candidaturas, de manera específica las candidaturas. Entonces, ¿qué ocurrió? Se aprobó la ley de partidos políticos. En la ley se establecen los criterios para proteger el equilibrio de género. Y se dicta un reglamento, el de primarias, que contiene hasta la metodología que se va a utilizar en una demarcación electoral para proteger el equilibrio de género que es definido por esa ley 60-40. O sea, mínimo de 40% de las candidaturas, un máximo de 60%. Alguien dirá por ahí, pero eso tampoco es equilibrio. Pero yo creo que es un paso de avance y todavía vendrán futuras reformas para hablar ya de paridad. No tanto de equilibrio, mucho menos de cuotas, sino de paridad. Pero, ¿dónde está el tema ahora? La ley de partidos, perfecta en ese aspecto. El reglamento de la Junta Central Electoral de primarias, perfecta en ese aspecto. Establecen claramente que el equilibrio hay que garantizarlo por demarcación electoral. No a nivel nacional. No a nivel nacional. Por demarcación electoral. Y eso es consono con el artículo 39 de la Constitución. Sería bueno explicarle a la gente cuál es la diferencia. ¿Por qué no es lo mismo si hay una garantía a nivel nacional que un partido dice, bueno, yo tengo el 40% de mujeres en estas boletas, digamos que municipales, a nivel nacional, y no se aplique a nivel local, municipal? Imagínate que hay 4 mil candidaturas, vamos a llamarlo de esa manera, 4 mil ciento y tantos candidaturas. El 40% debería corresponder a la mujer, pero no sobre la base del universo de las 4 mil ciento y tantas, sino por demarcación electoral. Porque eso aseguró una participación real. Porque te voy a explicar entonces dónde está el truco, si tú lo haces de esa manera. Pues tú agarras y dices, en el Senado todos hombres, en la Cámara de Diputados 90% de hombres, o qué sé yo, 80% de hombres. Ah, pero ¿y cómo tú vas a cumplir el 40% mínimo? El equilibrio o la paridad, como tú le quieras llamar. Bueno, pues bueno, como hay 3 mil 800 posiciones a nivel municipal, vamos a comenzar a cederle vocales. Posiciones vocales, regidoras. Regidores. Mira, ahí tú tienes. Y también en los pueblos con menos vocación de poder. Y eso implica burlar la disposición constitucional. Violentarla en la finalidad que persigue. Porque ahí viene el tema de nuevo. ¿Cómo interpretar esa norma de la Constitución de acuerdo a la finalidad que persigue? Pero esa cuota establecida por la ley, la ley de partidos políticos, ¿verdad? ¿Por qué yo veo boletas? ¿Qué deben hacer, digamos, los partidos? Ahora en la selección, por ejemplo, a las candidaturas en la diputación, uno ve que hay provincias que son todos hombres. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí viene el tema, ¿no? Bueno, cómo garantizar por demarcación, por ejemplo, estamos hablando de diputados. Y dentro de diputados estamos hablando de circunscripciones. Hay que garantizar dentro de cada circunscripción, entonces, que haya por lo menos un 40%. El reglamento de la Junta dice que cuando hay un problema matemático, la Junta entonces dispondrá cómo se resolverá eso. ¿Por qué? Porque el problema matemático puede ser que no hay suficientes candidaturas dentro de una circunscripción para otorgar el 40% a la mujer. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? La Junta no lo pudo resolver en su reglamento, sino que dijo que se resolvería más adelante. O sea, eso está pendiente. Eso está pendiente. Pero, ¿dónde está el problema? Y aquí yo quiero hacer una crítica muy dura al Congreso que tenemos y un mensaje a la población de que tenemos que comenzar a votar con más conciencia para dejar de estar eligiendo y religiendo a congresistas que lo que vienen es haciendo trampa. Por ejemplo, con un mandato tan claro en la Constitución del equilibrio de género, en la ley de régimen electoral, que fue posterior a la ley de partidos políticos, se estableció, así lo metieron subrepticiamente, que el 40% de acuerdo a una demarcación nacional. Exacto. Es que eso es un debate incluso. Entonces, eso generó un debate. En mi opinión, ¿cómo tiene que interpretar esa colisión que hay entre la ley de partidos y la ley que dice claramente que es por demarcación y la ley de régimen electoral que trata de introducir el concepto de que sea a nivel nacional? ¿Cómo se debe resolver? Aplicando la Constitución de la República en el artículo 39, que lo que perseguía precisamente era que hubiese realmente equilibrio de género en las candidaturas. Pero en la candidatura a nivel nacional, no en la candidatura, por ejemplo, entre diputados y en una circunscripción, regidores y en una circunscripción de esa manera. Entonces, esa colisión que hay tiene que interpretarse. Estábamos en la Junta Central Electoral el viernes pasado, y el director general de elecciones nos decía, ahí está el reglamento nuestro, así se va a aplicar, pero nos preocupaba algo, y se lo transmitimos. ¿Qué le preocupa? Nos preocupaba que en dos normas que acaban, o dos publicaciones de la Junta Central Electoral, una, la proclamación de candidatos de las primarias, se dejaba traslucir una aplicación a nivel nacional. Y en la publicación de la semana pasada de la Junta, sobre los plazos que están pendientes de vencimiento, volvían a utilizar un lenguaje, pareciera que lo aplicarán tomando en cuenta el nivel nacional y no por demarcación electoral. Y eso obviamente fue lo que nos llevó allá. Nos dieron garantía de que se va a respetar. ¿Y que eso se va a arreglar de cara a las elecciones, digamos, ya de febrero? Es que febrero está ahí. Está a la vuelta de la esquina. Y entonces, fíjate otro argumento. Tenemos elecciones separadas, Cedí. Las municipales en febrero, y las congresuales, vamos a dejar de lado la presidencial, porque allí no aplica este tema de equilibrio, es una candidatura uninominal, ¿no? Pero las congresuales están para mayo. Entonces, ¿cómo tú vas a aplicar a nivel nacional? Si es en dos tiempos diferentes. Sí, tiene que ser cada vez. Debería ser cada vez, y dentro de cada vez, en lo municipal, por demarcación electoral. ¿Por qué les cuesta tanto a los partidos políticos el tema de la participación de las mujeres en las boletas? ¿Y por qué les cuesta a las mujeres estar ahí? Por la misma razón por la que se justifica, o se justificó en el pasado el sistema de cuotas, y hoy se justifica plenamente introducir el concepto de equilibrio de género en las candidaturas, porque a las mujeres se les viven poniendo obstáculos constantemente para tratar de evitar que lleguen a posiciones importantes. Y la mejor muestra la tenemos en el crucigrama político nacional. Vamos a ver, el comité político del PLD, ¿cuántas mujeres tiene? Ahí hay una mayoría abrumadora de hombres. Creo que son tres. Bueno, de 35, tres mujeres. Eso te va diciendo a ti, y es que no hay mujeres de talento. Claro que sí, que las hay. Lo que pasa es que aquí tenemos una cultura machista muy hacendrada, que es lo que impide a la mujer ocupar el espacio que le corresponde. Y por eso es necesario forzarlo a través de este tipo de normas, de esa disposición constitucional, por ejemplo, que establece el equilibrio de género. Es bueno hablar con usted, que es un hombre. Generalmente cuando se habla de estos temas, ahora mismo hay incluso en redes sociales, que no, que las mujeres que se ganen las cosas, que todo el mundo tiene que ganarse lo suyo, que por qué cuotas, que se dejen de estar hablando del tema de las mujeres. Bueno, lo que pasa es que yo creo que los hombres debemos verlo desde la óptica primero, de que la mujer es un ser humano igual que uno. Punto. Pero en segundo lugar, yo soy hijo de una mujer y estoy casado con una mujer y tengo tres hijas y obviamente ya tengo también dos nietas del sexo femenino. Yo tengo por qué luchar, tengo razones por las que luchar en favor de los derechos de la mujer. Y yo creo que esas mismas razones las tienen todos los hombres. Es sencillamente entender el problema y comenzar a ser lo nuestro. ¿Sabe qué? Ayer yo estuve mirando, porque estaba buscando archivos del presidente de la República, de Leonel Fernández, a raíz de todo lo que ha ocurrido, y que vamos a hablar un ratito de eso. Y encontré un video, de hecho cuando el presidente de la República habla al otro día de ser elegido presidente de la República, habla en la Casa Nacional del PLD, que es donde dice esa frase de que Leonel Fernández trabajó más en su campaña que en la suya propia. al final de ese video el presidente dice quiero agradecer a las mujeres. Sin el voto de las mujeres yo no hubiese conseguido ser presidente de la República. Y quiero decir que vamos a tener un gobierno de equidad de género. Las mujeres tendrán su puesto. Y ahí comienza a decir que está bien para la historia, pero finalmente cuando vemos, por ejemplo, los ministerios en República Dominicana seguimos con la misma inequidad. Y lo examina a todos los niveles y pasa lo mismo. Es una situación que hay definitivamente que enfrentar. Y de hecho, el último ejemplo fue el discurso del presidente Fernández del domingo, en la noche. ¿Qué dijo? O con respecto a su esposa, Margarita Cedeña. Ah, que yo le dije. No, que la sacrificó para darle paso a Danilo Medina. Y le pedí. Y la pregunta es, ¿y por qué hay que sacrificar a una mujer? ¿Por qué hay que sacrificarla? Él decía que era que el partido se iba a dividir, pero... Y no, y otra cosa adicional, porque yo estoy criticando al presidente Fernández, pero ¿qué dijo el presidente Medina al día siguiente? que gracias a ese comité político, compuesto por hombres, le dijo, esa mujer no va a pasar, esa no va. Ah, sí. Va el presidente. Entonces yo creo que fue profundamente antidemocrático. Eso fue cuando Margarita grabó aquel video que decía los faraones del PLD o los señores del PLD, los viejos enquistados del PLD han tomado esta decisión. ¿No recuerdas ese video? Sí. Cuando ella ya decía que no iba a aspirar y tenía posibilidades reales. Y lo dijo el presidente Medina, que el comité político integrado por hombres le bloqueó. Ajá, le dijo, usted no puede ir. ¿Por qué razón tiene que bloquearme? Ni siquiera a Medina si tiene los votos suficientes. No, no, no podía ir, porque si iba se dividían, punto. Eso, bueno, nos habla de una cultura, ahora lo estamos viendo, en el caso de Margarita Sedeño es vicepresidenta de la República, Leónel Fernández, que es su pareja, se ha ido del partido. Y veo gente que dice, no, ella tiene que seguir a su marido. Ella por lo que haga el marido. O sea, como si ella en sí misma no fuera una persona que puede decidir, que tiene que tomar una decisión, sino que ella tiene que seguir detrás del marido. Bueno, que ahí viene el tema, ¿no? Ella se ha visto en una situación tan difícil. Nadie quisiera verse en su situación. Como política, ella sabe, en un país conservador como este, con esa cultura machista que tenemos, que si ella hubiese seguido su senda propia como líder política que es, y como persona que ha venido trabajando una carrera política que es inmegable, pues, ella sabía que si, por ejemplo, no apoyaba ahora en las primarias a su esposo, la sociedad la iba a mirar mal. No tendría por qué hacerlo, pero la iba a mirar mal. Iba a ver eso como una infidelidad. Pero supongamos que ella tiene un apoyo legítimo, que ella cree en él, que cree en su proyecto, que decide apoyarle. Ahora, otra cosa es que se le quiera dictar norma, porque ella, si fuera una mujer que se va, le dicen al esposo, tú tienes que ir detrás de ella. Eso yo creo que es una decisión política de ella. Podría haberse, aunque ciertamente, probablemente lo que hacen es que vinculan que de algún modo la ascendencia política suya y de algunas mujeres tiene obligatoriamente todavía que estar vinculada a algún tipo de relación con alguien de poder masculino. O sea, ella era la esposa del presidente, fue primera dama y desde esa posición estuvo en una, digamos, privilegiada, en una posición privilegiada. Otra cosa es que después ella ya ha sido capaz de mostrar que tiene talento y luces por sí misma y creo que en este momento, tomando una distancia de la posición del marido, dice, bueno, yo soy yo, yo lo voy a pensar, yo lo voy a entender. Ella tiene su propia carrera política. Su carrera política no es la de su esposo, es una propia que tiene y que ha venido desarrollando, ¿no? Y debería tomar decisiones por sí misma, ¿no? No tomando en cuenta la carrera política necesariamente de su esposo. Realmente, si usted mira, escucha la declaración del presidente de la República, cuando asume la presidencia, cuando gana, cuando sabe que ganó, que dice, mi presidencia la debo a las mujeres y habrá equidad en el Estado, ¿eso usted lo nota? ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que no pasa lo mismo con los dominicanos en el exterior, con la diáspora. Vamos allá con discursos hablando lo importante que es la diáspora dominicana, claro, imagínese la remesa, lo que implica para la economía de la República Dominicana, pero a la hora de transformar esas promesas que se hacen en campaña en realidad, en hechos concretos, hay un trecho bastante largo. Vamos a ir a la pausa, cuando regresemos, le pido al director que ponga el teléfono en pantalla, hablamos un poquito con Pancho Álvarez sobre lo que podemos esperar de esa cuota, de esa representatividad femenina en las próximas elecciones, en las dos elecciones, tanto municipales como congresionales, y regresamos de una vez.